La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas Domingo 29 de octubre del 2017 trigésima semana del tiempo ordinario Laudes oración de la mañana Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios, aleluya Antífona del Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Pueblo del Señor, rebaño que Él guía Bendice a tu Dios, aleluya Himno Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio Ábranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó Gloria por siempre al Cordero humilde, que nos redimió Amén Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya Antífona del Salmo 117 Himno de acción de gracias, después de la victoria Dad gracias al Señor, porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo El Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, y me auxilia Veré la derrota de mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas En el nombre del Señor los rechacé Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios, Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios, te doy gracias Dios mío, yo te ensalzo Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios, aleluya Antífona del cántico que la creación entera alabe al Señor Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre, santo y glorioso A él gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú, que sentado sobre querubines Sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti honor y alabanza por los siglos Criaturas todas del Señor, bendecita al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios Aleluya Alabata al Señor por su inmensa grandeza Aleluya El antífona correspondiente al Salmo 150 Alabata al Señor en su templo Alabadlo en su augusto firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Alabadlo con platillos sonoros Alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta alabe al Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Alabad al Señor por su inmensa grandeza Aleluya Lectura breve Tomada del libro del profeta Ezequiel Capítulo 36 Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar Y os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu Y haré que caminéis según mis preceptos Y que guardéis y cumpláis mis mandatos Responsorio breve Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Pregonando tus maravillas Invocando tu nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Amarás al prójimo como a ti mismo Antífona del cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios No visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como él en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amarás al prójimo Como a ti mismo Preces Apreciados oyentes de Hora con el Corazón Radio Como verdadera familia de Dios Elevemos nuestras oraciones Pidiendo unos por otros Para que esa oración llegue con fuerza A Dios uno y trino Invoquemos a nuestro Salvador Que ha venido al mundo Para hacer Dios con nosotros Y digámosle confiadamente Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú nuestra luz Y nuestro gozo Señor Jesús Sol que nace de lo alto Y primicia de la humanidad Resucitada Haz que siguiéndote a ti No caminemos nunca en sombras de muerte Sino que tengamos siempre La luz de la vida Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú nuestra luz Y nuestro gozo Que sepamos descubrir Señor Como todas las criaturas Están llenas de tus perfecciones Para que así En todas ellas Sepamos contemplarte a ti Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú nuestra luz Y nuestro gozo No permita Señor Que hoy nos dejemos vencer por el mal Antes danos tu fuerza Para que venzamos al mal A fuerza del bien Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú nuestra luz Y nuestro gozo Tú Que bautizado por Juan En el Jordán Fuiste ungido Con el Espíritu Santo Asístenos durante este día Para que actuemos movidos Por este mismo Espíritu Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú nuestra luz Y nuestro gozo Te pedimos Señor Por tus hijos Que nos hacen llegar Sus intenciones Por el matrimonio De Brenda Escobar Que la Sagrada Familia Jesús, María y José Intercedan por ellos Y todos los matrimonios Del mundo Por las intenciones De Osvaldo Cruz Marleni Acevedo Bendiciones para Luneta Intenciones de Isabel Triana Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú nuestra luz Y nuestro gozo Se pueden añadir Algunas intenciones libres En un momento de silencio Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú nuestra luz Y nuestro gozo Por Jesús nos llamamos Y somos hijos de Dios Por ello nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Aumenta en nosotros La fe La esperanza Y la caridad Y para que alcancemos Lo que nos prometes Haz que amemos Lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Ahora recibamos la bendición De nuestro sacerdote El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén 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 Amén.